Propuesta programática de los candidatos al Consejo del Centro Democrático para examinarla con el Dr. Federico Gutiérrez. Primero, EPM. Trastablecer el buen gobierno corporativo, reimplantar el respeto por lo técnico y proteger a los profesionales y trabajadores de excelencia y garantizar la terminación de Hidroituango. Segundo, Seguridad. Medellín se asegura combatiendo la extorsión, la violencia intrafamiliar, el microtráfico en las cercanías de escuelas y colegios, el proxenetismo y la prostitución infantil. Aumentar y reforzar las comisarías de familia. 3. Impuestos locales. Reforma fiscal con austeridad y eficiencia del gasto, impuestos simplificados y estímulos fiscales a la producción y la solidaridad. 4. Educación. Recuperar el atraso educativo dejado por el COVID y promover en las escuelas y colegios el civismo, la urbanidad y el amor por la patria y los valores republicanos. Restaurar la infraestructura física de escuelas y colegios. 5. Salud. Establecer un manejo eficiente y libre de corrección de las IPS públicas y fortalecer la atención primaria y los servicios para la salud mental. 6. Desempleo juvenil. Brindar capacitación tecnológica de corta duración a los jóvenes, con el concurso del ITM, Politécnico, las cajas de compensación, universidades y ayudarles a su vinculación laboral o suministrarle acceso al crédito para sus emprendimientos propios. 7. Hambre cero en Medellín. Estrategia solidaria desde la sociedad, la administración, las empresas y los ciudadanos con apoyos económicos, monetarios y no monetarios, condicionados y no condicionados. 8. El río. Avanzar en la segunda fase de recuperación del río y sus quebradas para desarrollar su potencial estético y recreativo. 9. Movilidad. Continuar reforzando el metro como eje articulador de la movilidad en la ciudad y estimular su uso. Revisar el manejo de la SER. Incentivar la inversión en parqueaderas e intervenir cruces viales críticos. 10. Producción y tecnología. Una estrategia de industrialización de cuarta revolución para hacer de Medellín un gran centro de producción de semiconductores.